Romanos en el capítulo 5 versículo 8 dice Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Bendecido viernes damos gracias a Dios que nos permite llegar a otro final de semana que poderoso los días están pasando acelerados el Señor está a punto de levantar a su iglesia así que manténgase firme alerta no caiga en tentación manténgase conectado al Espíritu de Dios y gracias por ser parte de estos devocionales y dejarnos saber que está recibiendo las palabras de Dios Jesús fíjese que sorprendió a su audiencia judía cuando reemplazó la idea bíblica o no bíblica podríamos decir de odiar a los enemigos cuando él le dice amen a sus enemigos la tradición judía de odiar a los enemigos había alcanzado podríamos decir un estatus similar al de las escrituras de la palabra de Dios de su Torah el espóstol Pablo lleva esa enseñanza un paso más allá cuando señala que sería rara la ocasión en que alguien pudiera morir por otra persona incluso por una persona justa en Romanos 5 7 y mucho menos por un enemigo quien moriría por un enemigo pero Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo Dios demostró su amor para con nosotros sus enemigos al enviar a Cristo a morir por nosotros entonces cuando Dios dice te amo está diciendo que eligió amar a alguien que antes de reconciliarse con él mediante la fe en Cristo era su enemigo que impresionante para este sistema mundano babilónico que el mundo piensa que es normal amar a nuestros amigos pero y no amar a nuestros enemigos sin embargo el Padre el amor de Dios va en contra de esa estructura cultural Dios ama tanto a sus amigos como a sus enemigos como usted y yo deberíamos de hacerlo si hoy hay alguien desagradable en su vida sorpréndalo manifestando el amor de Cristo hacia ellos a través de usted vamos a orar Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús yo te doy gracias bendito Dios porque nos amaste Señor aun cuando éramos tus enemigos y estábamos alejados de ti muertos en delitos y pecados Padre te plació Señor rescatarnos, darnos vida, volvernos a reconciliar contigo manifestar y derramar tu amor en nuestros corazones bendito Dios oro para que tus hijos el día de hoy experimenten de ese amor y puedan Señor expresarlo en su hogar, en su familia, en sus centros de trabajo incluso a sus enemigos bendito Dios que en lugar Señor de discusión manifiesten tu amor que en lugar de peleas manifiesten tu amor que en lugar de un conflicto ellos manifiesten el amor de Cristo en ellos y puedan Señor ensanchar tu reino a través de la manifestación de ese amor incomparable en el nombre de tu Hijo Jesús yo te doy las gracias Amén y Amén bendiciones Amén y Amén Amén